Hola amigos, ¿cómo están? Por segundo año consecutivo el señor Horacio Pagani se hizo presente en Pazteje 2023. Este hombre es un artista automotriz y está de visita en México. El día de ayer asistí a Pazteje con mi amigo Mauricio, quien estaba súper ansioso de conocer al señor Horacio Pagani, pero antes de encontrarnos con él, mi amigo y yo estábamos planeando qué preguntarle. Y para quienes me siguen desde hace tiempo, sabrán que yo conocí al señor Horacio el año pasado en este evento, y en algún video que publiqué había mencionado que no lograba descifrar por qué el Guaira Vici de Don Guaira portaba el número 20 en las puertas, a lo que un seguidor me dejó el siguiente comentario en ese video. Desaprovechas el momento de preguntarle por qué le puso el número 20 al Pagani Guaira Vici, y fue así que recordé el comentario que dejó este seguidor para decidir qué preguntarle a este genio automotriz. Y amigos, este video va por y para ustedes. Cuando abrí este canal hace tiempo, jamás imaginé que subiría un video como estos aquí, y vean lo que hemos logrado construir juntos con el paso de estos años. Les agradezco mucho. Amigos, este es un momento muy especial para mí, para mi amigo, porque miren, aquí está el señor Horacio Pagani. Miren, wow, impresionante, es por el segundo año consecutivo. Miren, ya se le pidió su autógrafo. Miren, ya se le pidió su autógrafo. A la izquierda, Kip. Es un honor. Muchísimas gracias. Wow, está un Hot Wheels, amigos. Pero el Hot Wheels es un Pagani. Impresionante, el señor Horacio. Wow. Bueno, yo no tengo foto con él, pero pues una selfie. Señor Horacio, mucho gusto. Mucho gusto. El año pasado nos encontramos por primera vez. Era el día de mi cumpleaños. Ajá. O mañana es mi cumpleaños. Tengo una gran duda, una que me gustaría resolver. El año pasado me comentaron que se lo hubiera preguntado en persona y no lo hice. Pero el Guayra Bici Roadster tiene el número 20 en las dos puertas y en el techo. ¿Sí? ¿A qué se debe? Yo pensé... Es el que hicimos para los 20 años de la... ¿De la marca? Sí, de la marca. Porque muchos decíamos 20 y 20 porque son 40 unidades. No, no, no. Por los 20 años de la marca. Cada uno, además, se elegía el color que quería, el número que quería. Entonces le pusimos el 20, el ingeniero lo piso 20, pero otros le pusieron otro número. Ok, wow. Muchas gracias por resolver esta duda para los seguidores. Horacio, última duda. A ver. No hay uno favorito. Dice, así, el diseño, la configuración... Todos son... ¿Sí? Todos me gustan. Hay uno... Hay uno... Rubio, morocho... Yo soy fan del 5. El 5, bueno, es muy especial. Y del Riviero. Eso es. El 5, digamos que... Es un auto bastante... Significativo para la marca. Porque... Muchas gracias. Por nada, acepte que le firmo. Gracias. Bien. Resulta que cuando presentamos el Roster 5... Eh... No, cuando lo estábamos... Estábamos haciendo los test del auto. Ah, también. Y... Ah, ¿querés que me lo puede hacer, hermano? Y... Y llegó un periodista de la revista Evo a visitar la fábrica. Gracias. Y el auto estaba todavía al inicio del desarrollo. Todavía tenía un montón de problemas. Y como la revista Evo tenía una buena relación, dice, ¿podemos ir a dar una vuelta? Está bueno, pero lógicamente no. Claro, claro. No se prueban los autos experimentales. Pero lo... Mi colega, en buena fe, lo llevó. Y este escribió un artículo pésimo. Al punto que los clientes que habían comprado el auto, estos cinco clientes, querían renunciar. Ok. Porque Evo era una revista... Sí, conocida. ...prestigiosa. Bueno. Cuando vimos el artículo, le hablamos al director, Erry McCalp, que era incluso un cliente pagane. Digo, qué raro que hayan escrito. Eso no puede ser. Entonces, bueno, se enojó mucho con su periodista y vino a un raduno, a un encuentro, algunos meses, cuatro o cinco meses después que el auto ya estaba terminado. Y un cliente le presta el auto a este hombre para que lo pruebe durante una mañana. Ah, porque ese tenía que ir a un consejo de administración y el auto no se usaba. Era el número uno. Entonces, este periodista usa el auto todo el día y tenía un fotógrafo que sacó fotos espectaculares y escribió un artículo que fue increíble. O sea que cambió no solo toda la percepción, porque lo escribió el director de la revista. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, de ahí quedó en la icona, ofrecen 20 millones a los que tienen. Yo tenemos uno en el museo, que lo habíamos vendido a uno de tres, lo compramos a cuatro y algo. Pero ya como siete, ocho años atrás. Y ahora te ofrecen 20. Y no, pasa que la gente que lo tiene, no tiene necesidad de venderlo. No, claro, claro. La gente ya se transformó en algo único. Yo tuve la oportunidad de conocer a Corjito, el que tenía un 760, un Sonda, el azul argentino también. Y este, me encanta su utopía, el nuevo, el amarillo que lo va a sacar. O sea, me parece algo brutal. El Marcheta. Si tuvieras que escoger entre un Chincue o un Marcheta. El Marcheta es un auto que me hice para mí. Por eso no tiene, no tiene, es algo personal. Cuando te hace algo para vos, es para ti. Pero no puedo dar un juicio sobre los autos de los clientes, porque los autos de los clientes están hechos para cada cliente. Cada uno elige su coche como lo quieras. Muy bien. Gracias, honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigos. El mejor día de mi vida. Güey, salió mejor de lo que imaginamos. Salió mejor. Güey, estoy temblando. El mejor día de mi vida. A ver, presume tu camisa, güey. Vean la camisa que le autografió a mi compa. Guau. Igual a ti, ¿no? Estos bocetos son de la fábrica de Ferrari. De Ferrari. Ya la estoy cagando. De Pagani. Guau. Amigos, pues... Un video más que jamás imaginé que iba a subir a mi canal. Guau. Guau. Estoy... No lo puedo creer, amigos. Un año después de que lo conocí al señor Horacio Pagani, me lo vuelvo a encontrar aquí. Y me causa la misma emoción de la primera vez. Guau. Y bueno, yo creo que aquí termina este video. Ya le subí muchos videos de Pastegé o se los voy a subir. No, se los voy a subir. Este va a ser el primer video que voy a subir del evento de Pastegé. Esperen los demás. Esperen los demás. Van a estar buenos. Y no sé qué más decir. No sé cómo despedir el video. Aquí sigue el señor Horacio. Y guau. Bueno, ya. Bye. Gracias. 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 ¡Suscríbete!